GMN le presenta las noticias más importantes del día. Cuerpo desmembrado de migrante pudo haber sido por el cocodrilo y otras especies. Los restos presumiblemente de un migrante encontrado en el río Bravo por la patrulla fronteriza pudo haber sido devorado por el cocodrilo que estuvo hace algunos días en la afluente, así como algunos peces, como lo dio a conocer el biólogo Antonio Corona, tras el hallazgo del cuerpo flotando por las autoridades estadounidenses y del que se presume fue devorado por el reptil visto hace un par de semanas atrás, es en razón de que solo se encontró el torso del cuerpo sin brazos ni pies. Para el biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, esta hipótesis puede ser verídica, pero tanto por el cocodrilo como por alguna otra especie de peces que abundan en el río y que se alimentan de carne cuando hay un cadáver de varios días. Aseguran a grupo de 34 africanos, agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos asignados a la estación de Eagle Pass arrestaron a otro grupo de 34 personas de África. El sector de Del Río ha visto un aumento dramático en el número de arrestos de inmigrantes ilegales de aquel continente. Fue el 5 de junio que los agentes asignados a la estación de Eagle Pass detuvieron al grupo de 34 personas de origen africano y desde el 30 de mayo van 500 personas más, aseguradas por la patrulla fronteriza en este sector. Las detenciones totales hasta la fecha superan los 33 mil en lo que va del año fiscal, lo que representa más del doble del número total de arrestos realizados durante el año anterior y más de 27 mil de los individuos son de aproximadamente 38 países distintos. Atacan el C-4 en frontera Coahuila. Civiles armados atacaron a balazos ahora las instalaciones del C-4, Centro de Comunicación, Control y Comando, en el municipio de Frontera Coahuila el miércoles por la noche, ante lo que se activó el Código Rojo para localizar a los responsables. En este nuevo ataque cometido contra las instituciones de seguridad en el estado, los pistoleros utilizaron fusiles de alto poder según la información que ha trascendido. El ataque fue repelido por elementos de este cuerpo de seguridad que en ese momento se encontraban en las instalaciones. La autoridad no reportó personas lesionadas. Cabe señalar que apenas un día antes la policía del estado había asegurado armas, cartuchos y equipo táctico en una casa de seguridad en Monclova, Coahuila. Localizan esta semana a joven desaparecida desde hace dos meses en Sabinas. Mediante un comunicado de prensa de la Fiscalía, a través de su departamento de personas desaparecidas de la región carbonífera, dieron a conocer que se localizó a la menor de 16 años de edad, Carla Dariel Escobedo Domínguez, reportada por su madre como desaparecida desde el 4 de abril de 2019. Fue en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y a través del Grupo Especializado de Personas Desaparecidas, que se logró localizar y asegurar a la menor y posteriormente canalizarla al DIF para dar seguimiento al caso. Un lujo comer aguacate ahora. Está alrededor de 104 pesos el kilo. Debido a la gran demanda que existe en los Estados Unidos por el aguacate, este ha incrementado su precio considerablemente, ofertándose alrededor de 104 pesos, lo que para muchos puede definirse como un lujo el consumir este producto de los más demandados y principalmente en fiestas. Julián Rodríguez, comerciante local, manifestó que al existir poco producto para México, los empresarios incrementan su precio, por lo que lo consideran como el oro verde. El comerciante precisó que en lo que concierne a la frontera, las personas estadounidenses son las que más compran el producto debido a que en los Estados Unidos es más caro. Continúe informándose con GMN, pasión por informar.